hubo un tiempo en el que la honra y el honor lo eran todo más aún si formabas parte de los gloriosos tercios españoles hola mi nombre es jose garcía trabajo como freelance desde hace ya varios años y hoy quiero contaros cómo me inicié en el campo de la animación 3d y la creación de vídeos de carácter histórico siempre me ha apasionado el dibujo y la pintura he trabajado muchos años como decorador pero mi sueño había sido siempre el contar historias animadas más allá de infografías y presentaciones de arquitectura en vídeo donde los personajes interactuasen entre ellos y su entorno crear y animar este tipo de historias se presentaba como todo un desafío la primera vez que me hablaron de los corsarios me quedé con tres palabras valientes intrépidos y aventureros después de un tiempo estuve probando varios programas hasta que descubrí hay clon y character creator ahí cambió todo el flujo de trabajo y la facilidad para crear animaciones y personajes me sorprendieron mucho además de la posibilidad de trasladarlo todo a un real engine pasé un tiempo aprendiendo y practicando ambos programas finalmente me dispuse a crear un proyecto con el cual pudiese contar historias de mi país a través de la animación 3d para llegar a un público joven y no tan joven de una manera entretenida ahora podrían ver capítulos de la historia de españa y sus héroes muchos de ellos olvidados gracias a este enfoque para contar historias mis vídeos se han difundido ampliamente y se exhiben en exposiciones itinerantes tanto dentro como fuera de españa uno de los trabajos más destacados es nosotros los españoles un vídeo creado para la presentación del libro el legado español with the spanish people el cual se presentó en la biblioteca nacional de españa en septiembre del 2023 el libro creado por la asociación de legacy en colaboración con el ministerio de defensa es un viaje a través de postales que abarcan tres siglos de historia mostrando la huella cultural que españa dejó en lo que hoy son los estados unidos dentro se han incluido varios de mis trabajos de animación visibles por medio de códigos qr en este proyecto el proceso creativo ha sido muy fluido gracias a la integración de ahí clon 8 character creator 4 y un real engine 5 las posibilidades de creación y edición son casi infinitas para los actores si tenemos a disposición cuadros o imágenes como del almirante luis de córdoba utilizo esas fuentes para su creación para aquellos que no hay documentación pictórica creo el personajes basándome en características faciales acordes a su lugar de procedencia y época es increíble ver como un héroe olvidado como el general montiano ahora es fácilmente identificable junto con su historia simplemente buscándolo en google hola soy el general montiano y gracias ahí clon 8 y charácter creí tor 4 jose garciaga me ha traído de vuelta para contar mi historia hay clon 8 es un programa increíble en combinación con un real engine 5 nos permite trasladar nuestros personajes perfectamente animados a entornos impresionantes para el proyecto nosotros los españoles las animaciones principales se centran en tres héroes el general montiano el almirante luis de córdoba y el corsario olavarría estos personajes también aparecen en las postales explicativas dentro del libro algunas de las cuales se exhiben en los cuadros que aparecen colgados en el interior del museo en este escenario de unreal engine grabamos todo como si de una película real se tratase y añadimos personajes secundarios de actor core los cuales se muestran como si fuesen los visitantes del museo del legado español con que también este expectancy de ver el Artemis que también quiero ver la película mimale del señor Gracias.